Llegamos hasta 7 de la noche, a veces hasta 8 de la noche regresando. Y ya para hacer una evaluación de esa, ya los trabajadores están cansados y dijeron hagamos otro día. Y ese día nunca llegó, ¿verdad? Entonces, de algunas actividades. Falta, también la visión general lo compartido por todo el equipo. Algunos dijeron, ¿y qué está sucediendo eso si nunca ha sucedido? ¿Y por qué ahora? Y algunos inconformidades con la visión de nuestro trabajo de equipo. Siguientes pasos, lo que tratamos de hacer es priorizar esta actividad en la comisión, tanto del Consejo Municipal. Entonces, tenemos reto. A los primeros, quizás ya estos meses, ya estamos a fin de año, pues, el primer reto es empezar el próximo año a terminar las comunidades que no hemos llegado. Porque estaban emocionados, decían, llegaban los cocodis y alcaldes auxiliares en las comunidades donde realizamos y cómo se hacía, vamos a poner, nosotros vamos a mejorar. Y nunca llegamos, ¿verdad? Esta es una de las debilidades que nosotros pudimos tener. Entonces, lo que vamos a hacer es priorizar esta actividad el próximo año. Fijar calendario para el 2014 y darle cumplimiento. Aquí tenemos alumnos de la MUNIME, llegan mujeres en recepción municipal. Tuvimos recepción, el señor alcalde hizo celebración de matrimonio, se aprovechó ahí las personas para la realización de matrimonio. Apertura en San Bajo, ahí donde estábamos, ya del señor alcalde, se reunió la gente, se presentó el equipo, cuál es el mecanismo que se iba a tomar. Autoridad comunitaria con varas de mando, ahí están todas las varas, ahí están colgadas y un ciudadano, pues, ahí esperando. Y hay, inclusive es una autoridad, también está presente en este caso. La MUNIME llega, la gente se emocionaron, llegaron bastantes personas. Y también hubo coordinación. Así que, no sé si tuvimos algún video. Por favor, solo...